Con tan solo 19 años de edad, el joven Joel Campbell de la noche a la mañana se convirtió en la figura tica del fútbol y fue comprado por uno de los equipos más importantes del mundo, el Arsenal inglés. En tan solo un año, Joel Campbell ha dado un giro sorprendente. Primero Ricardo Lavolpe lo empujó hacia la fama futbolera con una famosa frase, si tuviera plata lo compraría yo. Hace unos meses Joel ni siquiera veía oportunidad de jugar en la primera división, su club, el Deportivo Zaprisa, se lo había prestado al Punta Arenas pues no lo encontraba campo en una alineación que tampoco era muy brillante. La Copa de Oro fue el principio y esto fue el centro de polémicas porque Lavolpe lo quería hacer enfrentar tres torneos seguidos con la camiseta de la selección, Copa de Oro, Copa América y el Mundial Sub-20. Hubo quejas, reclamos, justificaciones, consultas a expertos y hasta amenazas de insospechadas consecuencias por aquella locura. Pero al final se impuso la tesis del bigotón. Joel anotó en los tres torneos y terminó de explotar como una nueva figura mediática. Campbell, que jugó muy poco en el campeonato nacional, fue contratado por el Arsenal de Inglaterra poco después del Mundial Sub-20. Al final, Joel no pudo jugar en la Liga Premier inglesa por falta de requisitos para adquirir el permiso de trabajo y fue prestado al Lorient de Francia. La travesía de Joel apenas comienza. El 2011 es solo el año de su lanzamiento al estrellato. Ahora le falta confirmarse en el gran escenario al que sueñan llegar todos los futbolistas del tercer mundo, el fútbol europeo.